hacia cero, entonces yo tengo primero todo esto de acá, hasta cero, pero solamente me interesa esto rojo, y también tengo este valor verde de cero a cinco, entonces a todo esto que tengo de cero a cuarenta, le resto esto primero que es verde de cero a cinco, y me va a quedar todo esto rojo. Por eso es que lo estamos restando. Ya, entonces es importante que ustedes primero se definan la curva, la curva y grafiquen en la curva qué parte o qué área de la curva es la que necesitan calcular. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Si dijera mayor que cuarenta, entonces tendríamos que sacar el resultado de todo lo que está después de cuarenta. Claro, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? La fórmula me da de cuarenta hacia cero, menor de cuarenta, pero como me dice aquí mayor de cuarenta, entonces me voy de cuarenta hacia la curva, ¿y cómo se calcula eso si no lo puedo calcular con la fórmula? Todo lo que está debajo del área de la curva vale uno. Con la fórmula yo calculé esto de aquí, entonces uno menos este pedazo de la curva me va a dar esto rojo. ¿Alguien más? Bien, con esto terminamos la unidad número tres. Vamos a entrar a la unidad cuatro, donde vamos a ver muestreo y teorema central del límite. Métodos de muestreo y teorema central del límite. ¿Está bien? Ahora, como en todo, en todas las unidades tenemos objetivos que están planteados para esta unidad, entonces, al finalizar ustedes van a saber explicar por qué, la razón por qué con frecuencia una muestra es la única forma variable para conocer algo sobre una población. Es decir, por qué los métodos estadísticos o los instrumentos estadísticos se aplican a una muestra y no a una población. Acuérdense ustedes, población es una porción del universo que es grande todavía. Una porción menor de la población es muestra. Ya, entonces vamos a poder saber por qué yo tengo que aplicar a la muestra y no a la población. Vamos a describir los métodos que se utilizan para seleccionar una muestra. Vamos a conocer qué es el error de muestreo. Vamos a construir una distribución muestral de la media de la muestra. Es decir, de la muestra le vamos a sacar una media y de esa media vamos a encontrar su distribución muestral. Vamos a entender qué es el teorema central del límite. Definir error estándar en la media y aplicar también el teorema central del límite para calcular probabilidades de seleccionar posibles medias muestrales de una población específica. Todo el tema 4 está referido específicamente al muestreo, al valor de la muestra. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el muestreo. ¿Para qué nos sirve el estudio del muestreo? El estudio del muestreo es una herramienta para inferir algo sobre una población. Es decir, me va a servir para que el resultado que yo obtenga de la muestra me sirva para inferirlo como resultado de una población. ¿Sí entienden qué significa inferir, no? Porque creo que lo hemos dicho desde la primer clase. ¿Entienden o quieren que lo expliquemos de nuevo? ¿Lo explicamos? Nosotros tenemos un universo, el universo es grande. Vamos a suponer que el universo, para nuestro estudio, nosotros queremos hablar de rendimiento de los estudiantes de estadística en la universidad. ¿Ya? Entonces, mi universo va a ser la universidad, la Gabriel. Vamos a hablar de la Gabriel. ¿Ya? Pero es muy grande para hacer, imagínense, analizar a todos los estudiantes en la Gabriel. Entonces, vamos a elegir una población. En toda la universidad yo voy a elegir una facultad. Esta va a ser mi población. Cualquier facultad. Entonces, vamos a elegir la facultad de Contaduría Pública. ¿Ya? Pero sigue siendo grande. Entonces, yo agarro de la facultad, voy a elegir una facultad más chica. Entonces, voy a estudiar a todos los estudiantes de Estadística 2. Entonces, voy a sacar solamente una muestra. Los inscritos en Estadística 2. Entonces, de todos los cursos, de todos los grupos de Estadística 2 de Contaduría, yo voy a sacar cierta cantidad de alumnos. Obviamente, esto es menor que esto. Y esto es menor que esto otro. Entonces, del universo yo selecciono una población. De la población, yo selecciono una muestra. Esta muestra tiene que poner ciertas características. Y los resultados que yo obtenga de esta muestra, porque lo que voy a analizar ahora van a ser, qué sé yo, seleccionamos la muestra y resulta que son 18 personas. Voy a encuestar solamente a 18 personas. Y los resultados que yo obtenga de estas 18 personas, quiere decir que se va a inferir a toda la población, a todo el universo. Qué sé yo. Se me ocurre que 18% de los estudiantes de Estadística 2 tienen un rendimiento mayor a 50%, o mayor a 55%. Entonces, la respuesta no va a ser 55% es la probabilidad de que los estudiantes de todos los grupos de Contaduría, no. El resultado es obtenido de Contaduría, sí. Pero esta es la muestra. Y eso me va a servir para inferir a toda la población. Entonces, el resultado va a ser el 55% de los estudiantes de la universidad de Estadística, tienen un rendimiento de 55%. Yo no encuesté a todos los estudiantes. Solamente encuesté a una muestra de 18. Pero lo que se obtuvo de esa muestra como resultado me sirve para inferir a la población o al universo, digámoslo así. En este caso dice la población. A toda la facultad. Eso quiere decir inferir. ¿Está más claro ahora? Sí, Lizón. Muchas gracias. Por eso es que nosotros se divide la estadística en estadística 1, que es la descriptiva, y la estadística 2, que es la inferencial. En estadística inferencial ya lo que se hace, los resultados que se obtienen se van a inferir sobre una población. Entonces, el estudio de muestreo va a ser la herramienta que nos va a servir para inferir algo sobre una población. Primero, tenemos nosotros que analizar los métodos para seleccionar una muestra de una población. Después se construye una distribución de la media de la muestra para entender la forma en que las medias muestrales tienden a acumularse en torno a la media poblacional. Por último, se tiene que demostrar para cualquier población la forma de esta distribución de muestreo que tiende a seguir la distribución de probabilidad normal. definamos los métodos de muestreo. Recordemos primero antes lo que es población y lo que es muestra, que ya lo habíamos recordado antes. Una población va a ser el conjunto de todos los elementos que nos interesa conocer en un estudio. Y una muestra va a ser un subconjunto de esa población. Es decir, la muestra es una pequeña partecita de la población. Nosotros todos los instrumentos de investigación los vamos a aplicar sobre la muestra, no sobre la población. ¿Ya? Ahora, a las características numéricas de la población, estamos hablando ya del conjunto más grande, aquellas características que me dan como datos numéricos, números, se la conoce como media y la desviación estándar, nosotros le vamos a llamar parámetros. Cuando hablemos de media poblacional o desviación estándar poblacional, a estos se les conoce como parámetros poblacionales. El propósito principal de la inferencia estadística es hacer estimaciones y pruebas de hipótesis acerca de los parámetros poblacionales utilizando la información que nos va a proporcionar la muestra. En muchos casos, el muestreo resulta más accesible que el estudio de toda la población. Esto se entiende, ¿no es cierto? ¿Por qué es más accesible realizar el estudio a una muestra que a una población? Porque, obviamente, la muestra es más pequeña que la población. Ahorita van a ver, hay razones para muestrear. Cuando se estudian las características de una población, existen varias razones prácticas para preferir algunas partes o algunas muestras de la población que se quiere observar o se quiere medir. Entonces, algunas razones para muestrear son las siguientes. Establecer contacto con toda la población va a requerir mucho tiempo. ¿Qué sé yo? Si mi población es toda la facultad de contaduría, imagínense de estar encuestando a cada uno de los estudiantes de contaduría cuánto tiempo me va a tomar. Entonces, por eso es conveniente realizar un muestreo. El costo de estudiar a todos los elementos de una población resultaría prohibitivo. Es decir, resultaría más costoso aplicar instrumentos a toda la población. Resulta más barato si yo selecciono una muestra y los instrumentos de investigación los aplico solamente a esa muestra. Sale más barato. Es imposible verificar de manera física todos los elementos de la población. Algunas poblaciones son infinitas. Si estamos hablando, qué sé yo. Bueno, el único caso donde se hace a toda la población es en un censo, digamos, ¿no? Pero sale, como les digo, caro. Se demora más tiempo. Entonces, es más ventajoso realizar un muestreo. Algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio de calidad del vino, digámoslo así. Yo tengo una empresa, una bodega que fabrica cierto tipo de vino. Entonces, vamos a ir a verificar su calidad o su sabor, que sea alguna característica. Entonces, si yo decido, toda la población que se produjo, digamos, en el año 2020, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que ir a probar todos los vinos que se produjeron en el 2020. Una vez se abre el vino, ya se lo puede vender. Entonces, estás destruyendo ya la muestra. Estás destruyendo, perdón, el elemento de estudio. Entonces, ese tipo de pruebas son de naturaleza destructiva. Entonces, preferible es que de todo ese lote de producción del 2020, yo seleccione una muestra, qué sé yo, por cada mes, dos botellas, digamos. Como esas se van a destruir, no estoy destruyendo toda la producción del 2020. Solamente la muestra. Por eso es aconsejable realizar muestreos para ese tipo de estudios. Los resultados de la muestra son adecuados, aunque se contará con recursos, aunque se contará con recursos suficientes, es difícil que la precisión de una muestra de 100% de toda la población resulte esencial en la mayoría de los casos. En realidad, lo que quiere decir es que siempre es aconsejable realizar un muestreo. Ya los resultados que se van a obtener de la muestra serán los adecuados. Entonces, estas son las razones por las que nosotros aconsejamos realizar un muestreo o seleccionar una muestra. Pero veamos qué tipo de muestreo se pueden presentar. ¿Sí? ¿Puedo volver atrás, Lissian? Por favor. Atrás de eso. Eso es. ¿Ahí? ¿Cuál es la primera? Creo que era la segunda, después de esta tarde. Esa, Lissian. Esa. Muchas gracias, licenciada. Ya. Entonces, el primer método de muestreo es el método aleatorio simple. ¿En qué consiste este método de muestreo aleatorio simple? Este es el muestreo más común. El método de muestreo aleatorio simple. Seleccionada de manera que cada elemento o cada individuo de la población tenga las mismas posibilidades de ser incluido en la muestra. Es decir, si nosotros queremos hacer un estudio, mi población es la facultad, y yo quiero conocer la edad de los estudiantes de la facultad. Entonces, un muestreo aleatorio simple quiere decir que yo voy a elegir a cualquier alumno. Es decir, cualquier alumno tiene la posibilidad de ser incluido en mi muestra. No voy a clasificar ni por semestre, ni siquiera el género, sexo, digamos, masculino, femenino, nada. Voy a ir, los voy a juntar en el poliseo a todos los estudiantes, y agarro y empiezo a elegir. Todos tienen la posibilidad de ser incluidos en la muestra. Esa es la forma de... Ese es el muestreo aleatorio simple. ¿Está bien? Hay un ejemplo también didáctico. Estamos suponiendo que una población tiene 854 empleados en una fábrica, y se desea elegir una hora de 52. O los reúno, 854, y elijo. Y esta otra forma, fíjense. Voy a colocar los 52 nombres en una caja. Mezclo los papeles y empiezo a seleccionar, a meter la mano y sacar un pito. Cualquiera puede salir elegido. ¿No es cierto? Ese es un muestreo aleatorio simple. Característica principal. Todos o cada uno de los individuos de la población tiene las mismas posibilidades de ser elegido en la muestra. El muestreo aleatorio sistemático. En algunos estudios, el procedimiento del muestreo aleatorio simple resulta complicado. Entonces, se tiene que aplicar el muestreo aleatorio sistemático. ¿En qué consiste este muestreo aleatorio sistemático? Se selecciona un punto aleatorio de inicio. Yo voy a seleccionar primero, aleatoriamente, el primer elemento de la muestra. Y después, los siguientes elementos de la muestra se van a elegir cada caésimo miembro de la población. Tenemos que calcular ese valor K, que es el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. ¿Qué sé yo? Mi población es de 100. Esto es la población. Mi muestra va a ser de 20. Entonces, ¿cada cuánto voy a hacer un nuevo oro de la muestra? Yo divido 100 entre 20. ¿Cuánto da? ¿Cinco? ¿Cinco entre 20? Mi muestra va a estar conformada por cinco. Entonces, cada cinco personas yo voy a elegir, pero mi muestra es de 20. Pero la primera persona yo la elijo de forma aleatoria. Y de ahí, cada cinco personas elijo mi segunda muestra, mi segundo componente. Otra vez, canco, el tercero, cinco, el cuarto, hasta llegar a 20. Entonces, para el mostrero aleatorio sistemático, yo tengo que definir el valor del K. Para adicionar el K como miembro de la población. Claro. ¿Sí? Podría mostrar, por favor. ¿El cuál? La anterior página. Ya, gracias, Luis. Ya. Ahora. ¿Qué me deja? Cuando yo haga la división. ¿Qué dice? Seguro que es hora ya, ¿no? Ya. Cuando yo haga la división para encontrar este K de 100 dividido entre 20, es decir, la población dividido el tamaño de la muestra, y no es un número entero, tenemos que redondear. ¿Ok? 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 Ese es el muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio estratificado. Entonces, cuando una población se divide en grupos a partir de ciertas características, esto es muestreo aleatorio estratificado, y aquí se aplica el muestreo aleatorio estratificado para, con el fin de garantizar que cada grupo se va a encontrar representado en la muestra. A estos grupos se les denomina estrato. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio, como les dije, de rendimiento académico. Quiero saber, ¿quiénes tienen mayor rendimiento académico? Si los hombres o las mujeres. Entonces, en la facultad de contaduría. Entonces, ¿cómo puedo hacer un muestreo aleatorio estratificado? O sea, dividirlo por estrato. Entonces, la facultad tiene, ¿cuántos semestres? Dos. ¿Cómo quedó semestres? Diez semestres. ¿No es cierto? Y como tengo que sacar, o sea, lo importante aquí es que cada estrato, es decir, en este caso, cada semestre, se tiene que sentir representado en la muestra. Entonces, me voy a ir al semestre uno y voy a sacar dos personas. Del semestre dos, dos personas. Del tres, dos personas. Del cuatro, dos personas. Del quinto, dos personas. Y así, de todos los semestres. Y la sumatoria va a ser el tamaño de mi muestra. Entonces, cada semestre va a tener un representante en la muestra. Lo que estoy haciendo es un muestreo aleatorio, pero por estratos. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, Lice. Ahora, el último tipo de muestreo es el muestreo por conglomerado. Pero este tipo de muestreo también es común. Y a menudo se lo emplea para reducir el costo de muestrear una población dispersa en cierta área geográfica. Se aplica el muestreo por conglomerado para cuando la población se divide en conglomerado a partir de límites naturales geográficos o de otra clase. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis o un estudio a todo el país. ¿Cómo podría dividirlo yo por departamento? Son límites naturales geográficos. Entonces, cada departamento se va a sentir identificado. ¿Cuál me falta? ¿Cuándo? Entonces, de cada departamento yo voy a ir a elegir una pequeña parte de lo que va a ser la muestra. ¿Está bien? Entonces, cuando se hace el muestreo por conglomerado se utiliza cuando se pueden definir límites geográficos. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes. Aquí lo vamos a dejar y voy a tratar de simplificar la clase si es posible para terminarla en la siguiente sesión que es el martes. Si no hay preguntas, jóvenes, nos vemos el día martes. ¿Ya se hubiera algún práctico? No sé. ¿Lo revisaré? Lo voy a anotar. No hay. No hay de la 3, ¿no? No, no hay. Entonces, lo voy a anotar acá, ¿ya? Hoy es 23 de junio. Les voy a subir ni a 3 y 4, de una vez. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, jóvenes. Como no hay preguntas, nos vemos el día lunes. ¿Ya? Que tengan buen día. Fue un buen fin de semana, ¿ya? Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!